¡Maria! 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos mis amigos de Jalisco, de Mis Amores y de GST Medios, a nuestros amigos de Notiespacio PB y de Vallarta Independiente, así también como de ZMG Noticias. Me encanta saludarlos esta noche de hoy desde Puerto Vallarta, aquí su amiga María José Vargas, ya saben, con todo el gusto de siempre saludándolos desde el centro de esta hermosa ciudad. ¿Con qué motivo? Bueno, pues en estos días se ha dado una de las grandes fiestas en todo el municipio que son las famosas peregrinaciones en honor a la Virgen de Guadalupe. Estas peregrinaciones iniciaron a partir del día primero de diciembre y culminan el día de mañana, precisamente. Ahorita estamos aquí tan noche acompañándolos y mostrándoles esta ocasión especial. ¿Por qué? Porque en la madrugada del día de hoy o del día de mañana, a inicios del día, se cantan las tradicionales mañanitas a la Virgen, llegan las antorchas, distintas peregrinaciones de otros lugares, se encuentra también la misa de Alba. Muchas, muchas festividades por las cuales las personas se reúnen aquí en Puerto Vallarta, cientos y cientos y cientos de peregrinos, de fieles o simplemente de turistas que vienen y quieren vivir de esta gran experiencia. Aquí en pantalla podemos ver a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, un gran ícono representativo de Puerto Vallarta. Déjenme darles un dato muy curioso. La corona que tiene en la punta de esta iglesia es una representación de la corona de la Reina Isabel y la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe es la única iglesia en Latinoamérica que cuenta con una corona en la punta. Así de especial es esta iglesia por eso y por muchísimas cosas más, por todos los años de tradición que alberga aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, pues el día de hoy nos encontramos aquí en el centro, presenciando todas estas festividades. Como pueden ver las personas aquí se reúnen, vienen las antorchas, vienen peregrinando, cada quien por sectores, claro. Y vienen todo tipo de personas y de grupos a peregrinar, desde hoteleros, restaurantes, asociaciones civiles, distintos grupos, parroquias, comunidades, familias. Toda persona que tiene el deseo de venir a peregrinar lo hace aquí en Puerto Vallarta. Durante dos años por pandemia se cancelaron las peregrinaciones. Este es el año en que regresan y pues las personas se ven contentas. Extrañaban esta tradición, extrañaban todo lo que conlleva venir a ver las peregrinaciones en el centro de la ciudad. ¿Y qué es venir a las peregrinaciones en el centro de la ciudad? Bueno, pues comprar algún juguetito, sentarse en la banqueta para disfrutar, para ver a las personas que peregrinan. Comprar algún antojito mexicano, aprovechando el clima que ya está un poquito más fresco. Hay tamales, atole, algunos tacos, tostadas. Hay muchísimas cosas con las cuales usted puede venir y disfrutar de las peregrinaciones. Vean, entonces aquí hay de todo tipo de vendimia de comida. Las personas vienen, se sientan, disfrutan de las peregrinaciones. Se llenan del furor, de la alegría y de la emoción de los fieles que vienen a presenciar esta celebración. Y a la vez disfrutan del centro de Puerto Vallarta. Vamos a acercarnos un poquito más. Buenas noches, amigo Mario, qué gusto saludarte. Gracias por desvelarte aquí con nosotros. Gracias por estar a estas horas de la noche, en esta gran festividad, acompañándonos en el hermoso Puerto Vallarta. Adiós, Reina del Cielo, Madre de San, si traen imágenes para bendecir, adiós, oh Madre mía. Adiós, Reina del Cielo, Madre de San, si traen imágenes para bendecir, adiós, oh Madre de San, si traen imágenes para bendecir. Adiós, Reina del Cielo, Madre de San, si traen imágenes para bendecir, adiós, oh Madre de San. A las 12 horas es cuando se dan las mañanitas. Adiós, Reina del Cielo, Madre de San, si traen imágenes para bendecir, adiós, oh Madre de San, si traen imágenes para bendecir. Adiós, Reina del Cielo, Madre de San, si traen imágenes para bendecir, adiós, oh Madre de San, si traen imágenes para bendecir. Adiós, Reina del Cielo, Madre de San, si traen imágenes para bendecir. Adiós, Reina del Cielo, Madre de San, si traen imágenes para bendecir. Adiós, Reina del Cielo, Madre de San, si traen imágenes para bendecir. Adiós, Reina del Cielo, Madre de San, si traen imágenes para bendecir. Muchas gracias. Por personas que vienen y disfrutan de esta festividad, algunos cumplen mandas, otros simplemente vienen a agradecer. Vienen muchos pequeñines vestidos de pastorcitos de San Juan Diego. Gracias. 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 Qué bella representación de la Virgen María esta pequeñita. Gracias. 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 En unos momentos más van a comenzar con las Mañanitas a la Virgen. Las personas aquí esperan. siguen llegando y llegando las personas. Entonces prácticamente yo ya les armé el plan, amigos, de GST Medios. Pueden venir aquí al centro de Puerto Vallarta, caminar por el malecón, disfrutar de una refrescante tuba, pero también cruzar enfrente a un ladito de la Plaza de Armas de la Presidencia Municipal, venir a conocer la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, saber por qué se celebra, con qué motivo es esta festividad de las peregrinaciones y por qué no también pasarnos a una de nuestras áreas favoritas, que son las áreas de la comida y de la música. Porque aquí a Puerto Vallarta puede venir a hacer absolutamente de todo. Así que yo ya les armé el plan, se vienen al centro de Puerto Vallarta, disfrutan en el malecón, vienen, cenan algo rico, se toman una foto aquí en el hermoso kiosco decorado. Y vean, aquí está todo el mundo festejando, celebrando, disfrutando. Hay duritos, birria, sopes, menudo, fozole. También comidas típicas de otros estados, en fin, hay muchísimas cosas para que ustedes vengan y disfrutar. Ahora sí que como se dice coloquialmente, ustedes tienen buffet para venir y disfrutar aquí en Puerto Vallarta. Vean qué bonita vista, aquí el kiosco, al fondo la corona de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en el centro de Puerto Vallarta. Una refrescante agua fresca, algunas fresas con crema o un elote preparado, también como le llaman un esquite, algún postre rico, para que vengan y disfruten. Toda esa y más festividades aquí en Puerto Vallarta, claro, a través de la plataforma de Jalisco de Mis Amores. Aquí vamos a cortar ahorita. No se despeguen, amigos, de Facebook, de la plataforma desde la cual nos estén sintonizando. Activen las notificaciones porque en unos momentitos más vamos a transmitir las mañanitas a la Virgen aquí en el centro de Puerto Vallarta. Sigan disfrutando, seguimos conectados, no se vayan. Seguimos aquí escuchándolos y viéndolos en la siguiente transmisión.